¿Por qué no cambias eso? Se está poniendo aburrido. Ya va a terminar. Cuando termine podrán ver lo que ustedes quieran. No sé lo que yo puedo decir. Santiago, ¿para ti? ¿Para mí? Sí. ¿Cómo que una mala noticia? ¿Y eso? Marcelo, ven. ¿Qué pasa? Ven. Hay un pato de juguete. ¿Y qué tiene, Luciano? Tiene sangre. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Y Daniel? ¿Dónde está Daniel? ¿Daniel eres tú? Hay que cuidarlo. Yo llegamos al domingo, Marcelo, solamente voy a tirar la basura. Santiago dijo que no sabía morir de una parte. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!